La fuerza pública está lista para garantizar la libre circulación del transporte público y el libre funcionamiento de los establecimientos de comercio para que haya normalidad. Pero quiero decir también que por el hecho de que el clan Usuga haya mostrado sus colmillos hoy y asesinado a un suboficial y un policía, ambos de civil y desarmados, denotan por supuesto la cobardía de esta organización criminal.